¡Suscríbete al canal! Quiero que sepan que este va a ser un análisis, vamos a analizar algunos simbolismos y pues dar nuestra opinión de la película. Me presento nuevamente, soy el Duque y del otro lado de la cabina tengo a mi amigo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Espero todos estén bien. Yo soy el Mero Vingio y como bien dice el Duque, vamos a analizar, discutir, comentar una película que tiene escasas. ¿Qué serán, Duque, tres semanas, dos semanas? Tres semanas, sí. Tres semanas que se estrenó. Capone. Capone es el nombre así en seco. Bueno, no sé por qué aquí en México le pusieron, le cambiaron de nombre, ¿no? Sí, se supone que se iba a llamar Fonso. Fonso, no sé ahí, ¿qué pasó? No, en realidad no sé por qué, yo creo por marketing, porque ¿quién iba a ver una película que se llame Fonso sin saber que es Al Capone, ¿no? Más bien, ya casi nadie, bueno, no se habla mucho en la generación que del 2000 en adelante de Al Capone, nadie conoce Al Capone. Yo creo que también es un problema. Sí, yo creo que sí, o sea, dices Al Capone y sí hay como cierta referencia, porque pues es un icono cultural de la historia gangsteril y del crimen organizado, ha llegado a ser icónico, lo han retomado este personaje en muchas películas, entonces sí hay cierta referencia. Pero aún así, por supuesto que el nombre era necesario o que se cambiara, porque el otro absolutamente no iba a pegar. Qué bueno que le dejaron ese nombre. Exactamente, sí, fue justo como lo que le pasó a Scorsese con el irlandés, que él quería ponerle, he oído que pintas casas y por marketing no, le cambiaron al irlandés. Entonces, fíjate que esa referencia, ese título me gusta más que el irlandés, ¿no? O sea, francamente, está mucho mejor. Qué importante es el título para una película. O sea, desde ahí ya puedes empezar a dimensionar. Yo no estoy muy de acuerdo con esta costumbre de que le cambien los títulos cuando llega a los países latinoamericanos. Qué costumbre tan más. Ah, no, sí, se pierde luego el sentido de algunas cosas que van en la película. Sí, por supuesto, y aunque aún no sean literalizados, ya sea el nombre traducido, pues pierde también, ¿no? Siempre pasa. Y en lo particular, pues me gusta más el nombre original del irlandés que el irlandés. O sea, es como muy obvio, ¿no? El irlandés es como obviar la película. Pero bueno, son decisiones que de primera instancia no dependen a veces mucho del director. No, pues esto ya depende del productor. Es marketing, el productor y las presiones del estudio. Pues el estudio siempre va a presionar por los nombres y mete mano, ¿no? Pero sí, a veces tenemos nombres bastante malos. El irlandés es un mal nombre, en mi perspectiva. Sí, que inconsciente, bueno, no, conscientemente, este, Scorsese lo puso dos veces, ¿no? En la película. Al principio, así literal, he oído que pintas casas y al final he oído que pintas casas. O sea, él no se fue como que con la decisión completa, pero pues sí afectó la idea que tenía Scorsese de poner el he oído que pintas casas. Toma un valor distinto a la película. Sí, por supuesto. Pues esta cinta retoma un célebre, la vida de un célebre criminal, Alphonse. Por eso, por eso esto de Fonsi, ¿no? Por eso le llaman en toda la película, sí, porque es el diminutivo, en inglés, del nombre original. Alfonso, ¿no? Alfonso, Alfonso, Gabriel Capone, pues todo un gángster que asoló Chicago, que asoló, pues... Sí, prácticamente fue en Chicago de toda la repartición de licor en tiempos de la ley seca. De la ley seca, pero no nada más el licor, fíjate que también, pues, la prostitución, el juego. Todo lo que engloba esta cultura del drunk y del junkie, o sea, siempre, siempre van a existir estos elementos alrededor, que por supuesto, pues también eran ilegales para una época, imaginemos los años 20s, 30s, una unión americana muy conservadora, con códigos muy estrictos, que llegan a prohibir, pues, el licor. Entonces, imagínense la locura. Obviamente fue un negociazo, ¿no? Al Capone, cuyo alias es Scarface, así se le conocía. Cara cortada, es correcto. Cara cortada. Cuenta la leyenda que en la biografía que esta herida se la hicieron, siendo muy joven, defendiendo a su hermana, pues, otro individuo que la ofendió, y al Capone, pues, por usar esta venganza, pues, se peleó y fue herido. Hay diferentes versiones, esta es la más consistente. Es la más conocida, y la más conocida, sí. ¿Verdad? Pero esa es como la oficial. Por eso Scarface, una herida profunda de un botellazo, de un vidrio, que obviamente se le quedó para toda la vida. Yo tengo el dedo que fue una navaja, perdón que te interrumpa, una navaja. Yo tengo el dedo que fue con una navaja. Y después de esto, le daba pena. Y él normalmente cambiaba sus historias. Siempre contaba diferentes versiones, dependiendo con quién estuviera. Sí, muy inteligentemente. Sí, sí, sí. Sí, y se cubría sus heridas con talco. Con talco, ¿verdad? Y evitaba... Maquillaje. Sí, claro. Sí, con talco. Exactamente. Y evitaba que le tomaran fotos del perfil, creo que es, izquierdo, donde fueron las heridas. El conocido perfil izquierdo, que es el perfil siniestro. Entonces también ahí vamos a notar esta dualidad en el personaje, porque el lado izquierdo siempre es la representación del mal. El lado izquierdo siempre va a representar esta parte maligna, esta parte siniestra. Y, por supuesto, que le daba al Capone un aire más maligno, ¿no? Sí. Era ya parte de su imagen, esta cicatriz que le avergonzaba. Pues imagínate, lo veía la gente y esta imagen de un hombre con una cicatriz en la cara, pues le daba esta aura maligna, lo cual me parece muy interesante. De hecho, bueno, perdón que te interrumpa. De Palma, en su versión de Los Intocables, hace una alusión a una historia que contaba Capone cuando le preguntaban por su cicatriz. Él comentaba que se lo había hecho un barbero. Y entonces, cuando te presentan en la película de Los Intocables al Capone, es un plano cenital que también se le conoce como plano dios, que está desde arriba, y todos lo están rodeando. Y el barbero le corta la cara. Es una gran escena. Sí. Es una gran escena. Es una alusión a la historia de la cual contaba Capone para lo de sus heridas. Sí, por supuesto. Muy joven se apropió de la mafia de Chicago, eliminó a todos sus rivales. Ya hay historias que son clásicas. Se han quedado en el imaginario esto de la ejecución del Día de San Valentín. Y que él acostumbraba siempre a eliminar a sus rivales de forma definitiva. Que también es parte de esta cultura gángsteril y que es algo que siempre ha retomado el cine que toma estas historias. Me parece muy interesante. Obviamente, también se apropia muy joven de todos los negocios. Se erige como el capo de capos y obtiene todo el control del juego, del coro. Lo cual, bueno, siempre dentro de una careta de empresario. Lo cual, hasta el día de hoy, es parte del outing. Sí, porque, de hecho, él, bueno, eso es ya muy sabido. Él no entró a la cárcel por la cuestión de mafia, sino porque se decretó una ley un año antes de que lo condenaran. Si no me recuerdo en el, ¿qué año fue? ¿No te acuerdas? Cuando lo encarcelaron. Cuando lo encarcelan, pues, realmente. El de 30 y... ¿30 y qué? ¿32? ¿33? No, no. Sí, creo que fue antes del 32. Porque la... Bueno, Howard Hawks hizo su película en el 33. Bueno, ya perdí el libro de lo que te iba a decir. Sí, estábamos hablando de aproximadamente en qué año fue condenado, pero que a él no lo... Ah, sí, no lo condenó. Sí, bueno, dos años antes de que... Perdón que te interrumpa. Sí, dos años antes se hizo una ley para que los ingresos obtenidos ilegalmente declararan los impuestos. O sea, qué raro, ¿no? Qué irónico. Pues, más bien fue a modo. Ya existían muchos intentos para poderlo condenar. No se pudo porque se cuidaba mucho en ese aspecto. Recordemos que estas leyes, si no te agarraban en flagrancia... No, con las manos en la masa. Sí, pues no te podían condenar. Entonces, obviamente, él como capo, era difícil que lo pudiesen condenar, estando él siempre controlando detrás de él. Y además eran muy inteligentes. Se habla, por ejemplo, de que un prostíbulo lo había colocado en un lugar estratégico, justamente en el límite entre un estado y otro. De tal forma que cuando llegaba la policía, era una mansión muy grande, era una casa de citas enorme, donde se cultivaba el juego, el vicio y todo esto. Entonces, cuando llegaba la policía, lo único que hacían era que toda la gente se cambiara al otro lado y ya no los podían agarrar porque esta casa estaba justamente en el límite. Sí. Entonces, eran tipos con un desarrollo y una inteligencia. Entonces, la policía, el FBI, no podía de alguna forma encontrar pruebas que lo vincularan a estos negocios turbios o a la gran cantidad de asesinatos que se le achacaban. Entonces, pues tuvieron que modificar la ley de alguna forma para poderlo acusar por evasión fiscal, que a fin de cuentas es como logran capturarlo, condenarlo. Y los intocables y los intocables, ¿no? Sí, por supuesto. Lo logran capturar. Entonces, imagínate, eran incorruptibles. Entonces, estos incorruptibles, encabezados por Elliot Ness y un grupo de inteligencia, logran capturarlo y acaban y desmantelan una de las organizaciones más peligrosas en la historia de Chicago, en la historia de los Estados Unidos. Entonces, a grandes rasgos, esto es como la leyenda, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas historias que podemos ver en los intocables de Brian De Palma. Por ejemplo, esta, donde elimina en una escena a sus rivales. Ah, con el bat. Con el bat. Es una grandísima escena, grandísima escena también. Bueno, pues es un personaje que después de su captura inmediatamente, porque fue muy mediático, toda la prensa sabía de él en aquellos años y lejanos, cada vez más lejanos años veintes, treintas, se convirtió en un personaje muy mediático. El público, al ser el enemigo público número uno en Estados Unidos, fue un personaje que inmediatamente Hollywood toma y empieza a hacer historias. Creo que es justamente con Al Capone, que es el culpable también, ¿no? Es también culpable, no nada más de esto que se le imputó, también es culpable del cine de gangsters. De hecho. Sí, sí, por supuesto, él es el culpable. Sí, porque la película de Howard Hawks, al principio, si no mal recuerdo, no lo voy a decir con las palabras exactas, pero es una carta de reclamo al presidente, porque bueno, Howard Hawks en realidad es el último gran magnate, fue el último gran magnate, que de verdad tenía el capital. Y el poder, ¿no? Sí, sí, y el poder. Esta película la hizo en protesta para que alguien parara con la delincuencia, las matanzas que había en esos tiempos. Claro, o sea, un año después de que lo agarraron. No es para nada una apología, como la verdad muchas películas donde recrean al personaje del gángster desde una perspectiva, pues, bastante como antihéroe, desde una perspectiva. Exactamente. No es positiva, pero lo colocan en este romanticismo del criminal como un ser poderoso, una imagen que impone. Como la vida que todos queremos vivir, ¿no? Ah, que mira a este tipo, cómo le va y cosas así, ¿no? Entonces, pues, obviamente, ellos cuando lo hacen, no lo retoman así, retoman a los personajes desde una perspectiva muy negativa, como eso, como enemigos públicos. Estamos hablando que es una época en Estados Unidos muy difícil, había una crisis política, económica, estamos hablando de este periodo entre guerras. Sí, la gran depresión en el 29. Claro, estamos en la época de la gran depresión, es el periodo entre guerras, y obviamente hay una serie de aspectos que conmocionan al mundo, y, obviamente, pues, imagínense, pues, una serie de bandas del crimen que se están matando entre ellos, porque, pues, no nada más estaba la mafia italoamericana, estaba la mafia irlandesa, estaba la mafia judía, estaba la mafia escocesa, entonces, eran diferentes y todas. Sí, exactamente, sí. Ante la ley seca, obviamente, esto se agudiza, y los criminales, obviamente, eran retratados por la prensa como lo peor, pero, obviamente, en el imaginario, las personas siempre tienden a simpatizar de alguna forma con este tipo de personajes, se identifican con ellos, y esto va generando un efecto inverso, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. El efecto inverso es que las personas, el común, se enamoran de esta imagen, empiezan a romantizar esta imagen del criminal, y, bueno, pues, también, ¿cómo no romantizar a personajes que vestían impecablemente, que peinaban? Sí, es como, como el comienzo de Goodfellas, de Scorsese, ¿no? Que te dice, desde chico siempre quise ser un gángster, ellos hacen lo que quieren, visten elegante y traen buenos carros, ¿no? Es así que empieza la película. Creo que esta película tiene... Así es. Pero igual es una obra crepuscular, ¿no? O sea, ya el fin de algo. Exactamente. Desde el principio, la primer toma de la película, nos vemos en un plano donde estamos viendo una lámpara al final del pasillo, pero no conocemos al personaje, no sabemos quién va detrás de esa lámpara. Ya cuando sabemos quién es, nos damos cuenta que es Al Capone. Es, en sí, es la trayectoria de la película, él yendo a la luz, a su redención. Así empieza la película. Muchas ocasiones, él viendo el fuego, él viendo al horizonte, son alegorías al camino que él quiere. No sé si me explico. Sí, como bien comentas, es tanto el irlandés como Capone, son dos cintas que van ya en contra de esta corriente que estamos comentando, de este cine que romantiza la imagen del gángster y más bien lo colocan en una posición bastante decadente. Nos muestran los horrores de una vida dedicada al crimen. Creo que el mensaje tanto del irlandés como de Capone es justamente ese. Ya la decadencia, el declive de este tipo de personajes. Ya no es tanto como Goodfellas, que son cintas, inclusive el padrino, son cintas que de alguna forma muestran, sí, los horrores, pero también dan esta idea de ver los aspectos como muy llamativos. Exagerados, exactamente sí. Lo que me gusta de, bueno, Scorsese no, al final de Goodfellas, Ray Liotta, ya te está hablando a la cara, literal. O sea, ya rompió la cuarta pared y ya te hace partícipe de lo que pasó en toda la película. O sea, él ya te está contando a ti lo mismo que hace con el irlandés al principio de la película. Se hace el plano secuencia y llegas y te sientas en frente de Frank Sheeran de Robert De Niro. Él te cuenta la película. Sí, claro. Yo creo que, o sea, él te está diciendo a ti, no sabes, eres el único que sabe la verdadera historia, lo que está pasando. Nadie más lo supo, donde estaba Jimmy Hoffa, nadie lo supo, solo nosotros. Me gusta que te hacen partícipe de la película y Scorsese no juzga nunca a sus personajes. O sea, él te pone ahí y te pone ahí y ya tú sacas tu conclusión. Es lo que hace, en esa película igual, o sea, ya te ponen, creo que todos debemos saber quién fue a Capone, ¿no? Para ver esta película, me imagino. Sí, por supuesto, porque también si no tienes una referencia clara a... No tiene caso que la veas. O sea, es un viejo con neurosífilis que... Pónganse a investigar, hablan en Wikipedia o chéquense ahí algo para que sepan y se contextualicen, porque así de plano llegan en frío. Bueno, no van a... Sí, no, 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 no. ¿Y qué onda? Pues es una película que tiene muchas lecturas. Me parece muy correcto esto que bien dices, de los momentos que van retratando, si analizamos los planos, tiene este aspecto muy bestial. Es una película que llega a ser muy desagradable en ciertos momentos, porque nos quiere retratar al criminal desde que empieza, hasta que concluye la película, como un personaje meramente putrefacto, un personaje lleno de connotaciones negativas. Al menos nunca llegas a identificarte con el personaje, ni mucho menos a compadecerte de él. Desde que empieza hasta que termina, es un personaje al que terminas por detestar, con el que... Sí, de hecho, jamás se siente empatía. O sea, bueno, en la película, bueno, yo jamás siente... No, de decir, no, que se culo o cosas así, no. Esto está muy bien logrado en la película y eso es magistral. Yo creo que es uno de los puntos a favor de tantos malos que tiene la película. Ese es un punto muy a favor, tanto integralmente, es un punto que tiene la película. Nunca llegas a tener esta empatía por el personaje. Siempre hay un desagrado. El personaje es desagradable en todos los aspectos. De hecho, es incómodo de ver, es muy incómodo de ver. Sí, en los primeros planos que tiene, no sabes ni para dónde voltear porque sí es muy incómodo. Perdón, no lo puedo evitar, me acordé de ese chiste de que no es fea, es... Incómodo de ver, ¿no? Entonces, sí, es incómodo de ver, definitivamente creo que el personaje es desagradable en todos los aspectos y eso está muy bien logrado en la actuación y muy bien logrado en la fotografía, muy bien logrado en el maquillaje. Es perfecta esta imagen, creo que es hasta de un animal, como si estuvieras viendo un animal. Sí, de hecho, bueno, yo te iba a comentar del maquillaje. Sí, no, sí. Te iba a comentar del maquillaje, perdón que te interrumpa, que lo cambiaron. No sé si te dice, si viste las imágenes que te presentaban antes, se le vea una nariz muy ancha, muy ancha a este Tom Hardy. Y ya en la película no tiene su misma nariz respingada, no sé qué pasó ahí. Yo creo que hubiera salido mejor con la nariz ancha, como lo que fue en realidad, ¿no? Al Capone. Sí, por supuesto. Tom Hardy tiene algunos aspectos positivos dentro de la actuación, desarrolla bien el personaje, porque además lo hace ya en una época donde el personaje tenía alrededor de cuarenta y nueve. Que obviamente no parece cuarenta y nueve, parece. No, se ve demacaradísimo. A un hombre de ochenta. Sí. Bueno, sabemos que la enfermedad que acabó con nuestro personaje, pues fue una neurosífilis. La adquirió creo que desde los catorce años, desde los catorce años la adquirió. Fíjate, sí, en una vida dedicada a andar de aquí a allá, pues obviamente adquirió esto en algún prostíbulo. Y obviamente el tiempo que retrata esta película es el último año de vida. Es el último año de vida, entonces pues imagínense, ya es un ser en decadencia, muy enfermo, prácticamente desahuciado y que vive en dos mundos. Vive en el mundo real y en el mundo de la alucinación provocada por su misma enfermedad. Y eso también es un punto a favor de la película, que nos presenta muy bien estos dos aspectos. El mundo real, el mundo de su familia, el mundo de la convivencia de los últimos días, pero también el mundo ya de la alucinación, de cómo se va perdiendo. Esos fueron dos aspectos. Esta bipolaridad en la película me parece muy interesante. Sí, a mí también me gustó mucho cómo representa el... Más bien, si no el mismo, su misma decadencia, cómo va decayendo cada vez, porque al principio las alucinaciones son muy cortas. Primero nada más es el niño y ya. Después ve al tipo... Sí, con el globo. Después ve al tipo corriendo, que se supone que lo está espiando, muy corta. Ya cuando llega la alucinación, la grande, donde está en un bar, que empieza a caminar, ahí ya es cuando ya está la decadencia total, cuando le da el derrame cerebral. Sí, por supuesto. Las alucinaciones van de muy corto tiempo a más. Sí, se van ampliando los lapsos. Sí, conforme pasa la cinta, obviamente los lapsos de alucinación, agudizados por la enfermedad que va encrechendo, también va encrechendo la violencia. Y esta especie como de bestialidad del personaje, es como si estuviésemos viendo una transformación, esta monstruosidad. Y dentro, bueno, pues de esta tradición, tanto de la literatura como de Hollywood, de retratarnos al monstruo, pues el monstruo siempre se muestra con una máscara. Entonces también Tom Hardy, durante toda la cinta, está con una máscara de látex para darle mayor dimensión al personaje. Pero esta misma máscara, creo que en vez de sumarle a la interpretación, le resta, porque nos quedamos con ganas de ver esta expresión facial. Más facial, exactamente, sí. Más facial, ese torcimiento. Creo que Tom Hardy hubiera aprovechado este momento para manipular su rostro de tal forma que le diese al personaje esta expresión, pues mucho más encarnada, más metida en el personaje. En cambio, lo ponen con esta máscara de látex, que francamente es... Es mala, es mala. Es mala, sí. Se ve sintético, o sea, nos da una actuación muy sintética de Tom Hardy. Se pierde mucho. Yo no sé por qué no lo maquillaron, si... Pues... O sea, Capone de De Niro estuvo bien maquillado. O sea... Bueno, para mí, francamente, Brian De Palma logra darnos al villano más importante en la historia del cine. En mi perspectiva, los intocables de Brian De Palma nos dan al villano, pues, de Hollywood mejor logrado en la historia del cine. Que me disculpen aquellos que, pues... Que dicen que... Que el de Tarantino, ¿cómo se llama? Este... Landa. El de los... El de los... Bastardos sin gloria, ¿no? Que se supone que... No, 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 no. Nada que ver. No, o sea, yo tampoco. No, la verdad no. O que el Joker de Joaquin Phoenix, que está muy de moda, que sí es una gran actuación. O que me vengan a decir que... Que, por ejemplo, ¿qué otro villano icónico tenemos en el cine de Hollywood? Bueno, el más conocido de todo el planeta Tierra es Darth Vader. Sí, por favor. Se supone que es el más conocido. Sí, sí, sí. Son personajes que lograron a través de... Sí, de Merchant Dancing, de todas... O sea, por la cultura popular, ¿no? Claro, de posicionarse. Pero que me disculpen, para mí el Al Capone de Brian De Palma en Los Intocables es el villano mejor logrado en la historia del cine. Sí, porque lo sientes, ¿no? O sea, siente cuando se burla de Elliot Ness y este... Su frialdad. Su frialdad y su cinismo. Robert De Niro logra un gran personaje. Se apropia de Al Capone y nos da... O sea, si te la crees, ¿no? O sea, si te la crees que él bien podría ser un mafioso. O sea, a simple vista tú lo ves en la calle vestido así. Este tipo es un... Es un desarmado. Es un desarmado. Es cínico. Es burlón. Y aparte, es esta impostura, este lenguaje corporal que siempre tiene como si te estuvieras retando. Siempre estás retando. Y siempre te mira por encima del hombro y te ve que... Cuando lo están entrevistando, me encanta esa escena cuando lo rodean los camarógrafos y le ponen los micrófonos. Esta impostura como de rey. Es el mejor personaje para mí. Lo admiro mucho de Robert De Niro. Está muy bien lograda, además. Brian De Palma es... Es un gran, gran, gran director. Muy infravalorado. Muy infravalorado. Tiene una de las... Muy infravalorado. Pero tiene muchísimas películas. Logra películas... No voy a decir que perfectas, porque también no se trata de eso. Sí, no, no, no. No es perfecta ninguna, ¿no? Vamos a... Siempre vamos a encontrar detalles, errores y cuestiones. Y además... Sí, sí, sí. Y más siendo comercial. Cine comercial. A veces cuesta trabajo entender... Sí. ...cómo se ve esto. Pero... Sí está muy bien logrado. Tiene unos matices en la actuación, en el vestuario, en el maquillaje, en el peinado. Es redondo el personaje. A mí me gusta mucho ese... ese Capone y... Y... Bueno, no vamos a comparar. Es de muy mal gusto hacer comparaciones. Pero sí te das cuenta en perspectiva que el personaje de Tom Hardy es plano. Llega a ser muy plano en ciertos momentos. y le falta esta... esta profundidad, esta dimensión. Yo creo que el error... El error del director fue querer enfocarse más en lo grotesco. Porque sí es muy grotesca la película, como ya lo habíamos comentado. Y... y dejar de lado un poco el... el... profundizar de más al personaje. Yo creo que si hubiera profundizado un poco más, no nos hubiera aportado que no fuera tan grotesca. Que nos hubiera dado una... una buena línea de personaje. Hubiera estado mejor a... toda la... la violencia y todo esto que tiene en partes la película. Creo que le faltó... Ese es el fallo más grande del director. No profundizar en el personaje. Que este personaje tiene para profundizar muchísimas cosas. Le diste el clavo. Perfecto. Si una palabra define... eh... Capone de Josh Trank es... justamente la palabra grotesco. le queda como anillo al dedo. Grotesco que es una palabra del español prestada justamente del italiano eh... que viene de... de... de grotesco. Es una palabra italiana eh... que... que viene también de... de grota que es una gruta caverna que a su vez pues desciende de... de un latinismo que es crupta cripta eh... algo subterráneo sí, sí, sí no que da esta 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 de algo encubierto de algo oculto y que por por asimilación pues grotesco también eh... nos da entender lo extravagante lo ridículo lo deforme aquello que es de mal gusto eh... y que que es un término que en el renacimiento se... y en el arte clásico pues también se ganó un lugar de lo grotesco como un motivo del arte y... y lo grotesco llega a ser no nada más desagradable sino también deforme y ridículo y es en momentos la película exactamente siempre te da estas dimensiones de lo grotesco va de... de lo grotesco desde lo desagradable lo oculto lo ridículo lo feo lo bestial este parece una gárgola el personaje con esta máscara de látex entonces esos son son simbolismos que también eh... el... el director nos quiere nos quiere dar a señalizar esta... esta idea de la máscara de lo desagradable de lo bestial que... que llega a ser el personaje por ciertos momentos y... y tiene tiene definitivamente eh... ciertos matices pero que no llegan a conectar eh... en una interpolación eh... eso interrumpe mucho el ritmo de la película insisto la máscara de látex eh... si es el mayor problema es el mayor problema sí mal lograda mal lograda eh... en cuanto en cuanto a eh... la... la interpretación también Tom Hardy llega a a... modificó modificó también su su... su... inflexión vocal eh... llega a ser una voz chillante como... sí de un cerdo eh... porque también recordemos que si un gruñido como de cerdo habla siempre con un gruñido como de cerdo también recordemos que Al Capone ha sido un personaje eh... que... que ya es icónico y que siempre siempre también llega a tener esta identificación con el cerdo porque por su rostro porcino Al Capone tenía el rostro porcino sin nariz ancha sí, sí, sí sí eh... eh... pequeños ojos eh... ojos muy pequeños este rostro como... como hinchado redondo sí redondo y... y... ya de la parte superior pues más reducida este rostro porcino eh... la dimensión que le quiso dar Tom Hardy es... es darle esa sensación de... de... de un cerdo eh... a través de esa voz chillante desagradable que también llega a lo grotesco y es... es... es también interesante de estos ojos inyectados como de sangre eh... llegan a darle también a la película algunos aspectos interesantes creo que que ahí es un gran acierto eh... y... llega también a perderse a perderse en estos elementos creo que creo que eh... si si la cinta hubiese explorado estos estos elementos de una forma más concreta hubiésemos tenido una cinta más más eh... más redonda falta 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 y estos elementos desarrollados a cierto nivel nos hubiesen dado una gran cinta pero se quedan en el intento de hecho de hecho esto es esto es este es el intento el intento hacer algo no sé si te bueno al principio cuando le preguntan en la en la primer comida que se ve en la película hay un plano cenital igual donde se ve lo que van a comer después le preguntan cómo llegaron cómo llegaron aquí y se me hizo como que quiso agarrar de muchas culturas en toda la película por ejemplo está el César ¿no? en su estatua está el Atlas Lady Atlas y cuando y Capone le comenta a su nieta que ellos llegaron aquí y fueron condenados a vagar por por el mundo hasta que encontraran un hogar esto se me hizo muy bíblico el éxodo sí el éxodo sí o sea él lo cuenta que ellos llegaron aquí de esa manera cargando bueno que su abuelo llegó cargando a su hermana y fueron condenados estos tiene le quiso meter muchos simbolismos creo que también por eso no termina de cuajar bien la idea que tiene él porque normalmente si tú ves por ejemplo voy a poner un ejemplo reciente el faro ¿no? que es este una una tragedia grega si no mal recuerdo de el faro es es me tomo un relato de Edgar Allan Poe hecho a la usanza del cine alemán de los años 20's y el faro bueno pues también ya hablaremos en otra ocasión es una película muy bien lograda es excelente la fotografía me gusta mucho y el simbolismo lo retoma muy bien esta esta atmósfera oscura estamos hablando del faro como símbolo de la iluminación pero la película es oscura todo el tiempo es un simbolismo muy bien logrado ese tipo de detalles de la sirena el faro el mar las aves bueno tiene tiene una gran cantidad de simbolismos pero todos muy bien logrados todos muy bien amalgamados porque la idea del cine es la idea del pastiche del collage entonces por ejemplo en el faro estos elementos están muy bien conformados están muy bien dimensionados contados en una muy buena película y son elementos que van que van integrando todo es una buena exactamente y aquí bueno pues si hay simbolismos las estatuas siempre van a ser símbolos de poder y también de grandeza entonces de hecho si nos adelantamos un poco cuando cuando él ya no tiene cuando ya se llevan a su Lady Atlas César es cuando te cuentan que al final toda su familia cambió su apellido la mayoría de su familia cambió el apellido Capone o sea antes de de que te dijeran esto te enseñan o sea que ya ya no hay quien cargue o sea sí porque el Atlas carga el mundo y Capone es una simetría el mundo de Capone al final de su vida estaba en esa casa él lo estaba sosteniendo cuando se acabó el dinero ya no hubo quien sostuviera el mundo en Atlas y ya no hubo quien sostuviera la familia Capone por eso se cambiaron su apellido se deslindaron de él ese es un gran simbolismo es interesante sí tiene sus elementos sus momentos por supuesto que no es del todo mala lo intenta lo intenta lo intenta es un muy buen intento sí por supuesto no logra englobarlo mantenerlo se quedan se queda en eso en intentos afortunadamente puedes analizar estos aspectos y y ver la película desde esa perspectiva pues obviamente te enriquece y esa 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 simetría de de las estatuas de poder de esta imagen del hombre que carga el mundo pues por supuesto es es la imagen misma de de Capone cargando con no nada más con su familia con lo que bueno con lo que al final de cuentas ajá fue su mundo de él con este éxodo de los de los italianos de los sicilianos que llegan a a norteamérica apropiarse de esa tierra prometida cargando a sus espaldas a sus hijos si a toda su descendencia que iba a seguir tradición porque además ellos siempre cargaban con esa tradición recordemos que las familias italoamericanas le dan un énfasis muy marcado a la familia la familia siempre es el centro de sus decisiones es el centro mismo de hecho por eso las mafias en las mafias hay familias que mafias si no mal recuerdo significa muerte a Francia italianela así es eso significa sí porque la mafia surge en Italia como una respuesta a la opresión si del imperio francés sobre muchas ciudades italianas y este es una respuesta una resistencia una guerra de guerrillas y bueno pues de ahí ya surgen diferentes movimientos que en un principio pues eran de este corte revolucionario entonces estamos hablando que el italoamericano que sale de Italia por esta hambre recordemos que hubo hambrunas fuertes alrededor del siglo 19 y van en este exodo a Norteamérica a la tierra prometida prometida claro y es hasta que llegan a Norteamérica que logran asentarse el sueño el sueño americano el sueño americano entonces esta película también retrata eso que es algo muy muy es un es un lugar común del cine norteamericano esta imagen de la tierra prometida de de siempre pintar a Norteamérica como el lugar final el lugar donde puedes buscar las oportunidades y desarrollarte siempre retrate esta parte de Hollywood y lo hace de manera magistral esta utopía y bueno pues es parte del simbolismo también de la película otra simetría interesante me parece que el personaje cuando está en la realidad hay dos polos ahí está el polo de la realidad y de la alucinación cuando está en el mundo de la realidad siempre parece sentado inamovible rígido prácticamente como si tuviese inclusive en el cuello algo que le impide moverse pareciera una marioneta puesta en una silla que no se puede ya mover con problemas articula expresiones corporales está muy rígido y está el otro aspecto en este dualismo cuando está en la alucinación ahí sí se puede parar puede inclusive es más fluido hasta hacer caras como que graciosas no muecas ajá muecas de hecho en la parte donde Gino asesina este Matt Dillon creo que sí en la película se llama Johnny así es hace caras medio que causan un poco de risa como que está sacado de onda de que sí hazlo le preguntan señor y solamente dice que sí pero ya saben que Gino va a matar a Johnny por supuesto entonces le da también esa dimensión bipolar por una parte está sufriendo alucinaciones pero ahí se puede mover más y el otro aspecto donde donde está pues en una actitud de quietismo absoluto por su misma condición esa simetría me pareció muy interesante y creo que esta simetría se puede completar con el agua porque cada que va a empezar una alucinación se ve en la pantalla agua sea la lluvia el lago o toda la alucinación completa de cuando van a pescar porque pues él no está ahí Johnny no está ahí spoiler Johnny no está ahí o sea es una completa alucinación sí porque también la presencia de los dos elementos tierra y agua recordemos que que también esta bipolaridad de 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 los cuatro elementos aquí retoman dos el la tierra y el agua sí claro y el agua siempre señal de movimiento y la tierra siempre es es un símbolo pues de estático es un símbolo muy estático en el elemento agua es más fluido y también eso 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 son simbolismos que la película constantemente está jugando y se van contraponiendo en cada en cada cuadro me parece muy interesante este tema de del agua y de la tierra como dos elementos simbólicos sí y en el cine este muchas veces el agua lo podemos ver en taxi driver cuando está lloviendo de hecho la película empieza lloviendo y él diciendo que qué bueno que llueve porque va a limpiar la ciudad se puede tomar como aquí este limpiar el alma de Capone al final de la película que básicamente es eso Capone toda la película está intentando buscar el objetivo de ver a su hijo y poco a poco se va limpiando su alma empieza a gritar al final ya es muy tranquilo él siempre está gritando viendo a los cubanos estos que le ayudan les grita groserías y esto va bajando va bajando conforme va va transcribiendo bueno pasando la película ya hasta que al final se ve totalmente quieto viendo el horizonte de noche ya no hay luz porque ya la luz ya está en su casa y es su hijo si por supuesto ese elemento es muy presente porque en efecto durante toda la película el personaje trata de encontrar la redención de de buscar este este lugar de de sentirse ya salvado de encontrar cerrar cerrar el círculo es algo que busca el personaje y conforme transcorre la película pues es es el tratar de 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 encontrar la luz al final del túnel de de redimirse de morir en paz y y también es parte del simbolismo de la de la película ¿no? con con el niño y el y el globo ¿cómo ves? si este lo del niño y el globo se me hace muy interesante perdí el hilo de lo que iba a decir perdón este bueno iba es que iba a comentar otra cosa de Mae cuando la primera vez que llaman al doctor no sé si si te hice cuenta que ella dice que bueno el doctor le comenta que estaría bien que se quedaran varios de sus familiares por si Capone se ponía loco ¿no? bueno si desconocía o si la quería agredir este ella comenta que que esperó 28 años para tranquilidad ¿no? que no le tiene miedo irónicamente desde que dice esta palabra ella jamás tiene tranquilidad siempre se le nota preocupada siempre le pregunta ¿estás bien? o sea eso también se me hizo interesante que es una película muy irónica para ella sí por supuesto porque en realidad nunca encuentra la tranquilidad hasta el final porque cuando al momento que dice esto empieza el declive ya él empieza a desaparecer lo del derrame cerebral y cosas así ella ya no tiene tranquilidad es de todos los personajes de la de la cinta es el que me parece el más interesante Linda Cardellini hace un papelazo retratando el sufrimiento de de la esposa de este personaje en mi perspectiva es es el el personaje mejor logrado tiene tiene muchas dimensiones es la actuación de Linda Cardellini me parece muy acertada esta mujer preocupada siempre está pendiente comprometida las inflexiones de la voz las muestras de preocupación la ves y te angustia no o sea si hizo el papel de su vida hizo el papel de su vida es es un es una muy buena actuación y si algo vale la pena en verdad se los digo para si algo vale la pena de esta cinta esa actuación me parece muy muy buena muy acertada no es plana en ningún momento no de hecho ella si hace que te preocupes por ella no o sea porque más bien más bien con ella si logras esta hay empatía hay una empatía claro si si es un gran personaje redondo totalmente si si tiene estos matices lo sabe manejar muy bien la actuación tiene tiene momentos donde donde realmente conecta conecta con este papel de esposa de madre y llega a preocuparse bueno ya lo verán no queremos dar ya más detalles de la película queremos que la vean y tengan se formen su criterio nosotros nada más les damos elementos para que puedan ver la película o puedan captar los matices pero ya la verán o sea tiene elementos interesantes definitivamente de 10 a mí me encantó yo le daba el Oscar hoy mismo pero bueno no sabemos cómo cómo venga cómo que qué va a pasar si con eso de la pandemia todo está todo está en stand-by pero qué bárbara qué buena actuación me gustó mucho muy completa muy visualmente lo hace bien lo hace muy bien lo hace muy bien de ahora también quería comentar otra ironía de la película normalmente cuando se aprende la radio cuando se usa la radio en la película te están contando la historia de Johnny que es interpretado por Matt Dillon y el Capone en la radio cuando cuando está la radio es cuando él llega no él está escuchando la radio y llega es la primera vez que se le ve cuando vuelva a escuchar la radio él está en su cuarto y está con él también este la primera vez que Capone prende la radio se dice esta es la masacre de San Valentín estamos recordando tal 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 estamos recordando un hecho que que sucedió el 14 de febrero del 29 este dicen él seguramente bueno porque cuando fue la masacre de San Valentín no se le pudo adjudicar a él porque él estaba en Florida él estaba en Florida él lo planeó bueno si se quiere él lo planeó para él no estar ahí y se dice en la radio él seguramente estaba muy tranquilo en su hogar cosa que en toda la película él jamás va a estar tranquilo o sea otra ironía mencionada por otro personaje externo ¿no? o sea así es lo que lo que me me causa mucha duda y no no llegué a entender vi tres veces la película es porque cuando sale por primera vez Johnny se supone que a él le habla a Mae bueno la esposa de Capone no entiendo o sea no hay una conexión a eso o sea no sé por qué apareció ahí era más factible que Capone le hablara a él oye necesito contarle del dinero que tiene escondido a que Mae le hablara o sea no le había una conexión es es tiene tiene algunos vacíos la película no sé si sean a propósito tendría que revisar la masa detalle porque también está esta forma de que nos cuentan el tema del hijo que tiene en extramaritalmente si cuando lo ve ya al final es una alucinación o no que lo lo tiene al lado es algo que ya no sabemos si es parte de su alucinación porque también tiene eso la película no sabemos realmente cuando está alucinando y no sabemos cuando realmente está en la situación entonces son aspectos como con los que juega la película te dan algún indicio por ejemplo el agua y que siempre está parado o sentado pero ya cuando pasa algún tiempo dices oye esto es verdad o por ejemplo lo de la cuando agarra su como se llaman estas metralleras la Thompson una metrallera Thompson si claro antes de eso ya la había ya la está chapeada en oro se ve increíble antes de eso ya o sea el guío no te tampoco no está tan mal no te juegas sucio de que encontró un arma y la sacó o sea ya desde antes Matt Dillon le había dicho pero tienes el arma Tony sácala y rocía y mátalos ya mucho después él se acuerda y saca el arma pero ya también sabemos que eso es una alucinación o sea si como tú lo dices tiene muchos vacíos muchos muchos o sea cuando el agua tiene vacíos argumentales y que no llegas a comprender en cierta manera si si estás viendo una de sus alucinaciones o o algo concreto igual y no sé si a lo mejor esto se perdió por el corte no sé si si haya si exista un corte de de Josh o este o ese es su corte definitivo no sé qué tanta libertad tuvo porque eso también puede afectar mucho al desarrollo de la historia es un director un director que ha tenido muchos problemas recordemos que Josh Trank empezó con con Chronicle y fue una película que aclamada exacto se hizo el culto ganó premios ganó dos premios tiene tiene la la virtud de encontrar su momento muy joven estamos hablando creo que del 2012 se abre camino con esta cinta y es un exitazo todo el mundo lo empezó a amar la crítica empezó a alabarlo a a a darle el aplauso sí a darle ajá esta esta importancia ¿no? en el en su futura promesa futura promesa que además es un director que para esa época ahorita tiene 37 años para esa época era era muy joven hace 8 años sí 30 años 29 sí es joven sí imagínate en Hollywood que es que es la meca y que bueno los consagrados son ya bueno vamos a ver Martínez que la tiene pero llega con este bodrio llamado Fantastic Four y bueno la crítica lo destroza malísima malísima y con justa razón es una de las peores películas que he visto en mi vida todo lo que la vimos salimos del cine tremendamente pues mal conmocionados y malos que somos fanáticos de este cine de superhéroes y de los cómics que conocemos muy bien a los personajes bueno pues también el 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 los fanboys pues enloquecimos sí no 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 puedes cambiar la antrocha humana de color no no es por ser no soy racista ni mucho menos pero yo tampoco pero no no los puedes cambiar de color es llega a ser una película bastante mediocre en todos los aspectos sí en el argumento en las actuaciones en los efectos especiales en todos los en todas las dimensiones es es una película bastante mediocre mal lograda un fracaso total que además refleja ese fracaso en taquillas la destrozaron los críticos y bueno qué pasó con George Trump que hizo berrinche y empezó a decir que todo lo malo de su película había sido precisamente por la culpa del productor ¿no? del corte del corte dice que la producción fue pésima que el estudio metió mano y se avienta una guerra innecesaria contra todo el aparato y obviamente el aparato responde y lo congeló durante mucho tiempo muchísimo tiempo muchísimo tiempo y bueno pues esta película era como su oportunidad de reivindicación en cierta manera lo logra porque pues repetimos si comparamos bueno no comparar eso es de pésimo gusto y y no es un parámetro pero si vemos el perspectivo Fantastic Four y Capone bueno Capone si ya es un gran paso ¿no? si es a distancia bueno Capone es un un una obra de arte ¿no? a comparación de la de sí sí no sí espero que que sea es es Titanic o sea es es otra cosa espero que la película sea reivindicada porque si ahorita la están destruyendo maquillaje cosas así pero normalmente hay un este en todas las críticas que leí bueno críticas entre comillas ¿no? porque son son cosillas de no sé treinta renglón o sea no es una crítica de verdad elaborada al final todas dicen que normalmente que la película está bien la se quejan mucho de lo que comentamos ¿no? de lo grotesco de todos mencionan como sí todos como que tienen el mismo punto de hacer al personaje un poco más profundo yo creo que ese ese fue el mayor error del director no 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 profundizar un personaje que que sabía que iba a morir que daba para paz sí no y o sea cuando uno sabe que que el personaje va a morir yo creo que es cuando de verdad tiene que meterle porque su familia también sabía que iba que iba a morir y en realidad no se le ve ningún apego con su familia o sea sabes que ahí está su su hermana está su esposa está su verdadero hijo pero tampoco siento esa conexión así es de hecho ni con el hijo perdido la siento siempre se le ve con esta cara de de serio sí 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 lo iba a estar diciendo ¿qué hago aquí con esto? o quítenme esta persona ¿no? llega a ser muy alejado de su familia como si no le gustase cosa cosa que es mentira porque todos decían otra vez volvemos a la dualidad que Scarface tenía dos caras que una para el exterior y una para su familia que de hecho él se dice se cuenta que él fue un esposo y un padre muy amoroso muy amoroso por supuesto como y cosa que aquí no se refleja lo soprano lo soprano ándale exactamente sí sí es paradigmático definitivamente bueno George Strunk creo que que está muy joven logró una cinta bien a secas es una película bien pero todavía le falta mayor desarrollo mayor madurez y en un futuro creo que sí se reivindica un poco con esta cinta no es del todo creo que le hace falta tomar un buen buen ejemplo un buen maestro puede ser puede ser se deja ayudar exactamente por ejemplo un ejemplo rápido este Bradley Cooper que no me gustó mucho la su adaptación de Nace una estrella pero sí creo que si sigue así con Clint Eastwood puede puede sorprendernos en el camino de Eastwood sí en el camino o sea que se siga en el camino de Eastwood es el buen es el buen camino es el único derechista que hace películas para izquierda es en serio sí él es el único que hace películas de izquierda y él es súper derechista un genio por supuesto es 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 el camino que tiene que hacer George Strang todavía no queda clara su línea le falta también perfilar su personalidad como como director como director en es es muy inverte todavía le falta o sea su base le falta madurar le falta madurar muchísimo no fue un golpe de suerte tiene muchísimo talento lo de Chronicles no fue no fue un golpe de suerte eso no existe en la vida ni en el cine no existen los golpes de suerte no con mucho talento tiene un gran futuro es bueno entonces esta película bueno si esto fuera un balance general su trayectoria si viésemos su trayectoria como director como si fuese un balance general pues podemos decir que es un puntito pues tiene 50% de acierto o sea como que está está bien subió pero pérdidas pues también 50% o sea también perdió mucho con Fantastic Four entonces quedaba así como como en ceros no en la balanza quedaba así como en medio y creo que con Capone si tiene un punto a favor entonces ahí la lleva el chavo y es como lo comentabas fuera de de la grabación o sea también en que en que tiempo sacó una película así de grotesca no cuando uno no tiene cabeza para no lo que quiere es distraerse no distraerse en el buen en el buen sentido de risas cosas así y está y que te llegue que te llegue este golpe bajo no con la decadencia del mafioso más bueno de los mafiosos más grandes de la historia si como que no llega en el momento indicado a la película yo creo que eso también le afectó muchísimo aparte de que no se estrenó en cines o sea yo creo que hubiera sido justamente llega en el momento donde está la crisis mundial y y por más que trata de posicionarse pues jamás lo logran y lo logrará porque además esto va para larga y y llegan justo en el momento donde estaba todo igual y a lo mejor cuando se reabran los cines posiblemente sea de las películas que proyecten posiblemente desafortunadamente ya no va a estar en su momentum porque además vienen otras cosas a futuro viene tenet no que quiere Christopher Nolan quiere ser el primero el primero en abrir los cines y además pues ya como la industria también se ve amenazada pues ahorita todos los críticos están diciendo que bueno es una joya y que no la ni ya sabes lo cual no dudo pero pues también hay mucho de exageración en ello porque porque quieren abarrotar las alas entonces va a estar difícil que se vuelva a posicionar además viene también que Wonder Woman que este cine de superhéroes bueno la gente le encanta a mí también sí 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 y que bueno pues obviamente no ya va a estar difícil que se que se pueda posicionar otra vez igual entonces sea el tiempo ahora sí que el que la vio la vio hasta ahí y y y bueno los afortunados que la vimos digo afortunados en el buen sentido de la palabra porque eh tiene sus momentos a mí hay un hay un con con Blueberry Hill con con Louis Armstrong ese es un ah sí ese momento a mí me 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 llenó en la escena de su alucinación ¿no? para empezar baja tiene tiene este rompe el eje vertical el eje sí rompe rompe el eje vertical él está bajando descendiendo sí desciende desciende a su subconsciente a tal vez el momento más alegre de su vida donde su época dorada porque prácticamente todos lo él pasa este abriendo a la gente o sea todos le abren camino casi como igual como bíblicamente ¿no? como abriendo el mar como abriendo el mar así va pasando es fascinante esa escena es creo la mejor lograda es el centro de la película es el centro de la película esa escena me parece que es en la es en en la única parte de la película donde en realidad se ve iluminado con luz blanca porque si la película es como ese tono el padrino y el irlandés tonos grises como naranja algunos naranjas grises sí maderosos y ahí es en el único momento donde hay una luz blanca muy luminosa sí es una gran escena Louis Armstrong también pues está ambientado en este jazz de de los años veintes treintas me parece magistral como como se retrata esta escena como va descendiendo y y y esta iluminación a través de la música con una canción que también encierra es un standart Blueberry Hill no hombre necesitan verla es 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 una escena maravillosa sí porque contada no no va a tener el mismo impacto de cuando va siguiendo la historia del personaje por eso digo los afortunados porque estoy seguro que mucha gente se la va a perder y y y muchos por por la flojera o o porque prefieren ver no sé X en realidad la película como lo es es algo lenta pero si le tienes paciencia y te te intentas concentrar te la vas a pasar bien es que también el ritmo es difícil cuando es cine así meter ese criterio del ritmo porque también normalmente el director se lleva su tiempo y y la y la película lleva su cargando su propia historia es lo mismo que pasa con 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 ciertas películas que tienen su 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 desarrollo muy lento y que llegan a desesperar pero así es el cine a mí a mí en lo particular no me parece un criterio para juzgar una buena o mala película el ritmo porque si estamos acostumbrados a la acción constante al cine comercial donde bueno cada escena hay hay un sobresalto hay sí 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 que ya empieza si está la roca explotando un edificio cosas así sí es muy difícil entonces francamente el cine pues también tiene su momento su historia y y a mí el ritmo de la película pues sigue hay momentos donde llega a ser desesperante pero es parte del mismo desarrollo de la historia y que tiene tiene sus sus momentos no es para nada eh eh un parámetro si están acostumbrados a ver cine pues para Palomero y pues adelante vean otro tipo de cine pero para aquellos que quieren y les gusta ver el cine pues véanla no se la pueden perder definitivamente pues se van a ayudar un sabor de boca pues bueno no es del todo mala no es la película perfecta no tampoco es la película del año ni de la década pero ni de la historia pero tiene tiene lo suyo tiene lo suyito no 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 está tan mal entonces pues si está como como disfrutable en ciertos aspectos eh cinematográfico sobre todo que les gusta eh ver el cine analizarlo verlo desde otras perspectivas pues si van a disfrutar la experiencia si la verdad ustedes son de otros gustos donde quieren ver acción quieren ver entretenimiento si que no hay ningún problema claramente mejor pónganse a ver otra cosa o sea no si no 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 se las recomendamos para ese tipo de público hay para todo aquí y bueno eh hoy tocó analizar esta ¿no? ya después a lo mejor podremos analizar no sé misión imposible que ya es un cine más comercial pero igual tiene muchos simbolismos claro es inclusive Wonder Woman eh nuevo que viene de Nolan creo que que también pues Nolan es es como muy eh Nolan al contrario pues si es definitivamente eh muy visual sí sí de hecho demasiado demasiado muy pirotécnico él es muy pirotécnico entonces pues obviamente sí desde que te sientas hasta que termina Nolan te sí estás pegado ¿no? ahí a la pantalla pegado sí porque pues es eh es un cine muy visual eh muy vistoso eh constantemente eh hay estímulos que te mantienen pues atado ¿no? entonces eh es son cosas diferentes para todo hay gustos y obviamente pues ese cine también tiene 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 su valor entonces pues esta también tiene su valor no 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 la descartes sí si tienen la oportunidad de verla en realidad véanla no es una de hecho ninguna ninguna película es una pérdida de tiempo ninguna película que no hayas visto es una pérdida de tiempo te va cortiendo ya empiezas a diferenciar qué es bueno y qué es malo sí claro porque esto va madurando el gusto y obviamente te te puede llegar a por analogía a a a concretar ciertos ciertos aspectos y a desarrollar un criterio y un análisis y bueno pues esto aderezado con la literatura y con con las demás artes el teatro eh y y es es un todo entonces sí sí no se pierdan de 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 una película por una crítica o sea tampoco sí no tienes que creer tu propio criterio sí claro por supuesto ese ese es ese es algo fundamental no se pierdan de la experiencia y bueno pues véanla la verdad sí la recomendamos ya ve en su momento porque seguramente va a haber películas que sí digamos tienen amigos mejor no de repente sí no la verdad véanla ya en momentos donde no tengan nada que hacer y y no pierdan su tiempo si si se pueden perder de ver otra cosa ¿no? porque también sí de plano hay cosas que 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 son cero comestibles hay cosas que son cero comestibles pero bueno ya también en su momento nos tocará destrozar y y y decirles que que hay algo que puede esperar mejor para que tampoco pierdan su tiempo y su dinero sí exactamente sí ese es un hecho bueno pues tampoco vamos a hacer con descendientes tampoco vamos a estar ahí sobándole el lomo a algún director o por qué sí o por qué no la verdad es que no igual en los próximos este si se puede y queremos recomendar que vean dos películas que están en netflix este unas es este esta nueva película mexicana ya no estoy aquí y la otra es la de la no la última película de we richie sí recién recién está en netflix gentleman no caballeros sí caballeros francamente la que comentaste ¿cómo se llama? ya no estoy aquí ya no estoy aquí no la he visto gentleman ya la vi y yo no he visto la de caballeros yo no la he visto probablemente la vea hoy está muy entretenida Guy Richie bueno pues es Guy Richie no deja de serlo nunca y nos da este cine que bueno ya en el siguiente podcast vamos a hablar se la recomendamos véanla se van a entretener es es una muy buena opción tiene 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 estos momentos pues bastante bastante llamativos no quiero hablar de más así que nos la vean tiene tiempo la acaban de subir que creo no sé escasos si esta bueno la que yo recomendé esta semana la subieron si ayer creo que estamos grabando el 29 de mayo estamos grabando el 29 de mayo para que más o menos ah si si estamos 29 de mayo si se subió esta semana en la ciudad de México pues transmitiendo pues vean esas dos películas se van a entretener sabemos que algunos de ustedes tienen tiempo suficiente si creo que si hay mucho tiempo ahorita para ver este películas recomendamos esas dos y será no sé si sea un episodio doble si podamos ponernos dos películas en una hora para hacerlo un poco más ameno igual ya planeándolo depende si alguien nos está escuchando hasta esta parte nos gustaría que nos dejaran comentarios recomendaciones y del programa porque esto es para ustedes si si tienen alguna sugerencia que les pareció seguramente nos van a escuchar ahí algunos saludos a todos también déjanos por ahí los saludos para poderlos transmitir para el siguiente y de recomendaciones mándenos vamos a estar leyendo aquí todos sus comentarios igual si quieren que analicemos alguna otra película y hay un tipo de votación se puede en el grupo de facebook sin problemas así es síganos en todas las redes sociales estamos en facebook como cine en movimiento también tenemos el canal de youtube para que se suscriban subimos dos análisis old boy y tenemos nosferatu de moonow del 22 próximamente la siguiente semana vamos a subir saturday night fever y también estamos preparando el análisis de esta película donde sale john wayne b martin ricky nelson que es una joya ya ya ustedes se darán cuenta de que nos encanta este cine de la época de oro si es es un un deleite el poder el que te el que te te analice en tus películas favoritas desde otra perspectiva más simbólica entonces vamos a estar preparando por ahí río bravo también queda pendiente este análisis de el topo de jodorowsky el topo de jodorowsky entonces pues se vienen de dos westerns curiosamente vistos desde dos perspectivas muy diferentes cada uno va a tener su análisis no va a tener uno nada que ver con el otro pero las vamos a analizar porque contienen infinidad infinidad de referencias infinidad de simbolismos y hay mucho contenido si este es el el programa piloto ya más adelante vamos a ver si nos acoplamos a un tiempo determinado y o si la gente quiere más tiempo pues sin problemas podemos hablar más tiempo o si de plano que sea más corto adelante y obviamente con la participación de 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 más otros integrantes sí o también de otros integrantes ahí podemos saludos a a a phantom por ahí que lo comparta quién más anda por ahí amarillo y fernanda y beto que no tienen todos saludos bueno pues ahí vamos a a estar muy al pendiente no sé si si se nos olvide algún otro detalle creo que básicamente será eso síganos en las redes sociales den like suscríbanse al canal de youtube apenas lo iniciamos reciente sí poco a poco vamos a ir sacando más más temas es gratis es gratis es para todos aquellos que nos gusta la cultura del cine creo que a todos no hay quien sí no o sea no hay quien no disfrute una película no una película a todos es es el arte universal por excelencia es el arte que junta todos los artes sí por supuesto ahí están contenidos los demás los otros seis dentro de esta división clásica de las bellas artes pues básicamente sería todo muchas gracias por escucharnos nos vemos en la próxima algo más que gustes agregar no pues sería todo dar las gracias a los que nos escucharon hasta aquí y pues esperamos tener mejor contenido cada vez mejor sí por supuesto vamos a darle mayor contenido y obviamente bajo sus sugerencias yo me despido soy el mero vingio y esto es cine en movimiento nos vemos en la próxima chao en la próxima me ¡Gracias!